Rápido y furioso. Directamente al expresidente Felipe Calderón o mediante Genaro García Luna. Sí, ese es lo segundo. Y lo tercero es que sin que Calderón lo supiera, García Luna se apoderó de todo el tema de seguridad y llegó a acuerdos no sólo con la delincuencia organizada, sino también con agencias de Estados Unidos. Pero acuérdense ustedes que lo premiaban, era policía estrella, porque ahora se olvidan las cosas, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen las agencias extranjeras y el mismo gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué le dieron carpetazo a la investigación sobre Rápido y Furioso? ¿Será que ahora sí está negociando Genaro García Luna para ser testigo protegido? No, me mentiría eso, pero sí ayudaría mucho, porque entonces ya no tendríamos que estar planteando hipótesis, ya sabríamos lo que sucedió. Independientemente de que le puedan reducir la pena, incluso el que se involucre a Calderón o a otros personajes, para México es muy importante, que se conozca toda la verdad, para que no se repitan estos casos, porque imagínense cuánto dolor, cuánto sufrimiento para la gente. Y yo siempre sostengo que la justicia no sólo es castigar, la justicia es evitar que se cometan actos autoritarios y se dañe a la población. Por eso estoy a favor de que haya testigos protegidos cuando se trata de conocer sobre un tema. Esto de Ayotzinapa, aprovechando, lo voy a estar diciendo. Quienes participaron, que nos ayuden, les damos garantías, porque lo que queremos es encontrar a los jóvenes. Además, se van a quitar un peso de conciencia, sé de algunos que han confesado que se levantan y no pueden estar tranquilos siempre con ese asunto, no duermen bien, no tienen la conciencia tranquila, les va a ayudar mucho el que contribuya a esclarecer lo sucedido y a que encontremos a los jóvenes. Y voy a estarlo diciendo porque yo ya termino, si me tienen confianza, es garantizarles que vamos a cumplir los compromisos. De hecho, también la sentencia de García Luna se va a dar cuando usted ya no esté, es en octubre me parece la sentencia. Sí, pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo y ayuda, ayudaría mucho, él ayudaría. Que cooperara. Sí, él permitiría que se cierre ese capítulo negro en la historia de nuestro país.